Vuelta de página, lo anunciábamos en titulares. En el Teatro de la Ranchería, Escuela Especial 501, Escuela de Educación Estética, mucho ruido, mucha música, los gritos de los chicos, la espera del telón que se corre, obras, lectura, música, papel nonos. Mire si no hubo mucho para disfrutar. Comenzamos a conversar en principio, Patricia Ramírez. En la Ranchería, Escuela de Educación Estética, ¿se está escuchando la musiquita ya? Sí, sí, porque ya comienza la función. Tenemos los talleres de extensión que participan, en este caso es comedia musical, que es teatro y música para adolescentes, es papel nonos, también que es una agrupación de adultos que van a la institución y también estrenamos los cuenteritos de la esquina, que son chicos que van a ir después a distintas instituciones a contar cuentos. En esta oportunidad trabajamos también como un proyecto interinstitucional integrados con Escuela Especial 501, que también tenemos un taller de teatro compartido con ellos y hoy también los chicos estarán en escena. Muy felices porque, bueno, muchos jardines y escuelas han aceptado la convocatoria y están acá y ellos con su presencia ayudan a que, bueno, todo esto vaya creciendo, prendiendo. Alguna vez hicimos Vení que te cuento uno y este es Vení que te cuento dos. ¿Cómo viven los chicos en la escuela, todo lo que es la previa, los preparativos, el estar acá ahora? No, los chicos están muy felices y realmente estamos viendo que acá se cumple uno de los objetivos fundamentales que es de la escuela, que es la inclusión y la integración. Entonces realmente estamos integrándonos y a través del arte, una manifestación artística donde ellos pueden expresarse de otras maneras, que no sean solamente aquellas donde se encuentran las dificultades que puede ser lo académico. A través del arte, a través de la estética, también se va creciendo y también va permitiéndoles a los chicos, en este caso, por ejemplo, la inclusión, como vos decías, pero mucho más. Tal cual, es muchísimo más porque no solamente aprenden a estar con otros chicos, a poder expresarse de otra manera, sino que también hacen a la autonomía de ellos, hacen a las posibilidades de compartir otras cosas con otros chicos. Es un verdadero trabajo de inclusión. ¿Juego, creatividad, no falta nada? No falta nada y también me gusta destacar que participan todas las edades, porque en esto no hay límites de edad, no hay grupos, no hay requisitos previos. Es la posibilidad de compartir, de interactuar. El arte es como la herramienta que utilizamos porque, bueno, todos estamos con un objetivo común, ¿no? Y el objetivo, el propósito principal, principal también es la promoción a la lectura. Es fundamental porque todo está basado en fragmentos de textos de literatura infantil-juvenil y se entregan también para los docentes actividades que los chicos puedan hacer después en las aulas para que el espectáculo sea un disparador y que sigamos interactuando y comunicándonos porque después las docentes nos mandan los trabajos, exponemos y así nos vamos conectando en un gran abrazo que es lo que me parece que es lo que necesita la sociedad. Por lo menos desde nosotros aportamos a eso.